El pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha sonado la hora del estrechón de manos Como protección El pueblo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad De cualquier ciudad Tu hora ha sonado, únete Porque la unidad Es que está la fuerza monumental Que nos puede salvar de la infelicidad Que nos puede salvar de la infelicidad El pueblo latino de cualquier ciudad O barrio, únete Y ha llegado la hora De estrecharnos las manos Como protección Como protección ¡Buen! 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 No puedo vivir así, yo no tengo ninguna suerte A vivir así, prefiero la muerte Si es delito querer a Boringen, que me sentensen a muerte A vivir así, prefiero la muerte Ay, si te guías de americano, oye no me des la mano A vivir así, prefiero la muerte Te lo digo cosas ricas, después se vengo yo A vivir así, prefiero la muerte Ay, viviremos y lucharemos, hasta que llegue la muerte A vivir así, prefiero la muerte Ay, si te guías de americano, que gusto me da el perro A vivir así, prefiero la muerte Que yo me pongo tan contento, cantándole a mi gente A vivir así, prefiero la muerte ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!